Música Televidentes de Canal CNS, interrumpimos nuestra programación habitual para llevarles a ustedes esta valiosa información de último minuto que se acaba de generar en el barrio Portales del Río, muy cercano al puesto de salud de esta localidad. Bueno, pues al interior de su casa fue encontrada la señora Mariela Granada Parra de 43 años de edad, exactamente sobre la diagonal segunda A, número 24A03. Esta persona era oriunda del municipio de Trujillo y vivía hace muchos años en Tuluá. También se conoció por parte de algunos parientes que esta persona trabajaba en una prestigiosa empresa de la ciudad de Tuluá. Bueno, pues esta es toda la información que se ha podido obtener desde aquí, desde Portales del Río, donde sucedió este lamentable hecho. Espere la información y la ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 8 de la noche. Sigan ustedes con la programación habitual de nuestro canal CNS. Música